Esta red de prensa es dar a conocer la convocatoria, además es para uno de los concursos más perseguidos, más gustados de la Feria de Todos los Santos, que es el cartel oficial. Ya hemos tenido llamadas, estamos en tiempo de informa este año. El año pasado se adelantó la convocatoria en función de que una marca, que es una patrocina aquí en la Feria, utilizó el cartel para convocinar y rompiar en un tiempo el evento, nuestro marzo de momento AMAR. Pero este año estamos en tiempo, así que el gobierno de Estado, decirle pues de que toda esta sección está, como el gobierno de Estado, pues bien se puede dar también el pendiente, está muy involucrado en la Feria para este año, vamos a estar con todo su respaldo, con todo su apoyo. Gracias. 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 ¿La exposición de los carteles se dará de todos los participantes? Hemos intentado hacernos. Hay dos tipos que hemos hecho. Uno, físicamente ya no hay donde ponerlo. ¿Bien? Uy, salen. Ah, si no hay donde riqueza mention. Ah. Es siempre eh 40 carteles un espacio mucho, muy grande. Vamos a intentar jodirlos porque son verdaderas últimas obrassk 1992. rodrigo 1 Este está el 날sto de contexta continuación 2 la gente interesada en ver toda la convocatoria completa la gente interesada en ver toda la convocatoria completa donde la puede ver en esta página que ya anda en los 56 mil seguidores la segunda página de gobierno estamos en el segundo consagradio ¿y es y grita, sirvió?